Hola chicas, bienvenidas a My Makeup Corner, ¿cómo están? Hello, les tengo este look árabe preparado el día de hoy, es un look súper, súper, súper pedido tenía un listón de gente que lo quería, así que espero que disfruten de este look este, es así tipo, ay, perdóneme si no lo estoy mencionando bien, ay, shawaria este, que es muy famosa, ¿no? este, entonces sus looks súper bonitos encontré unos que eran más naturales, quería hacer algo que, que tuviera un poquito de más color para variarle y que se notara la diferencia, pero pues ahora sí tengo productos de estrella que es el Kayal, que es directamente de Marruecos, y este, y pues es muy padre utilizar así de los productos que, que sí se, que se usan, ¿no? en los, en los looks árabes espero que lo disfruten, está fácil de hacer, aunque toma tiempo y después van a ver que con el Kayal, pues se, se cae un poco y me mancha y todo, pero pues también eso sirve para que ustedes vean cómo limpiar, este, también los maquillajes cuando nos manchamos y todo, de repente no tenemos cosas planeadas y de repente pasan, pero todo tiene solución cada problema tiene mil soluciones, así que espero que disfruten de este look, me ha encantado me siento muy bonita, ay, mis ojos así como que wow, a mí me gustó mucho, así que espero que lo disfruten y que sigan disfrutando de las cosas que tiene My Makeup Corner, nos estamos viendo pronto por aquí, en YouTube y también por allá, por en España y México y en las cursos que vamos a estar teniendo, así que nos vemos chicas. Ok chicas, pues vamos a empezar con este, el ojo derecho, muy importante nuestra prebase de maquillaje, voy a usar la Too Faced Shadow Insurance, este, ya saben, pueden usar cualquier otra que les funcione, la cosa es que sea prebase para sombras y que pues les funcione a ustedes, ya, ahí les doy, este, varias opciones, Art Deco, Mary Kay, Urban Decay, hay varias que pueden usar, entonces ya que aplicamos abajo y arriba porque vamos a estar poniendo en esos dos lugares la sombra, vamos a comenzar iluminando, entonces voy a usar yo mi iluminador de Elf, este cuesta un dólar, es el Luminance y vamos a tomar este, un pincel para iluminar y voy a tomar el 1217 de Sigma y con este voy a tomar producto y voy a iluminar debajo de mi ceja y también en el interior de nuestro, de nuestro párpado, entonces todo aquí abajo, también muy importante para este look es nuestra ceja, ya empecé por abajo porque normalmente no estoy acostumbrada a definir la ceja en vídeo, entonces voy a usar mi paleta de Too Face, es esta que está aquí y aquí vienen dos tonos, viene la cera y vienen dos tonos y yo voy a usar el tono más oscuro, el día de ayer me depilé las cejas así que las traigo perfectas, me las dejaron muy bien, entonces lo que voy a hacer es que voy a definir y realmente nada más sigo la forma de mi ceja, un poquito más arriba nada más y lo que quiero es rellenarla, si la quieres hacer para este look un poquito más gruesa está súper bien, y ahí está, entonces ya que tenemos la ceja lista vamos a comenzar con nuestro párpado y voy a usar la otra sombra, es la de Make Up For Ever, tiene una pestaña pegada, Make Up For Ever y esta es la número, es Diamond Shadow, no viene el número, es esta y es como un naranja coralito, con el mismo 217 vamos a tomar la sombra y vamos a aplicarla en la cuenca en nuestro párpado y asegurarnos que quede más color en el exterior y esta sombra va a ir en la cuenca pero un poquito más arriba porque como le vamos a estar aplicando, aplicando color queremos que se asome así como está en este lado, entonces ya terminamos con eso y ahora vamos a estar usando dos pigmentos, los dos son de MAC, vamos a comenzar con el, este es el Museum Bronze y después con el Copperized y empezamos con el Museum Bronze, tomas tu producto, si tienes el Fix puedes usar esto, si no puedes usar colirio, gotas para los ojos, yo me lo aplico aquí en la mano nada más para mojarlo, mojo mi pincel estoy usando el 242 de MAC, que estos son mis favoritos para trabajar cuando uso pigmentos y vamos a tomar el producto y vamos a aplicar este desde el interior de nuestro párpado y nada más lo vamos aplicando, lo que hace el efecto de mojarlo es que lo hace un efecto aluminio, se nota, se nota más y entonces este no lo mojes tanto porque después también se van este desvaneciendo los pigmentos, esa es la desventaja a veces de usar agua que si puede desvanecerse durante el día en que uses, aunque uses este prebase de sombras, pero por eso les recomiendo que usen ya sal fix o que usen las gotas para los ojos entonces ya aplicamos y lo apliqué hasta tres cuartos y ahora vamos a aplicar el Copperized que es el verde olivo, este el primero es un bronce y ahora vamos a usar el verde olivo, aplicamos el color, pigmento y ahora vamos a aplicar este verde olivo de la mitad hacia afuera y si tú quieres difuminarlos con el mismo dedo, antes de que se seque, está perfecto y este realmente lo vamos siguiendo nada más en la cuenca, ahí lo dejamos a mí me fascina trabajar con pigmentos y ahorita ya nada más limpiar aquí tengo mi toallita y ya acabamos lo que son los colores difuminarlo un poquito más y en este caso se me perdió tantito el coralito que tenemos de Make Up For Ever, no importa aquí le volvemos a aplicar encima y todo solucionado entonces, lo que viene es nuestro producto estrella este es el Cajal Genius, para un look árabe necesitamos el Cajal que es el carbón y este se llama, es de Ever Beauty, esta es la cajita que viene y este me lo dio mi amiga Carmen cuando fui allá en España y este es de Marruecos, así que está súper cool ya me dijeron que en Sex in the City 2, ahí sale también, ahí ya lo vi entonces este es, está padrísimo entonces vamos a comenzar deslizándolo en la parte de arriba para oscurecer delineamos se desliza súper padre y ahí lo voy a dejar ahorita entonces ya que tenemos esto, vamos a comenzar a trabajar con sombra negra voy a usar mi sombra de Sugar Pill, la negra esta se llama Bulletproof y voy a tomar mi pincel el 217 de Sigma porque este me permite hacerlo en ángulo entonces ya teniendo el pincel, tomas el producto y vamos a empezar a trazar con el mismo pincel donde queremos la sombra y ahora lo rellenamos y es así como que estamos haciendo nuestra colita para el look y con eso que tenemos vamos siguiendo la cuenca de nuestro párpado y vamos aplicándole color ahorita vamos a difuminarlo lo estoy sacando un poquito más y ese es poquito, poquito vamos trabajándolo muy bien y ahora vamos a tomar el 213 para difuminarlo y esto es nada más vamos tomando esa área para que no se difumine por completo entonces tomas producto y hacia arriba todo es, la difuminada es hacia arriba entonces ya lo tenemos aquí y ahora vamos a seguir trabajando con el callal y con el callal ahora lo que hacemos es que repasamos ahorita vamos a regresar a definir ahora vamos a empezar a delinear la parte de abajo pegado a las pestañas también el lagrimal ok chicas ahora con el 217 este no quedó así como que súper súper limpio todavía entonces con el 217 vamos a ayudarle a pulirlo porque este se cae un poquito o sea si es este es que se desliza muy rápido entonces nosotros lo vamos a limpiar y es bueno tener a la mano tus Q-tips tu, ay acá están los dientes yo iba a agarrar los que ya había usado aquí está tu Q-tip y tu desmaquillante por si te equivocas nomás lo limpiamos y ahora te aplicamos este otra vez maquillaje o si quieres hacer esto primero para no tener que gastar maquillaje también está bien entonces ahorita estoy tomando el mismo callar con el pincel porque ahora lo que vamos a hacer es de que lo vamos a subir para marcar más esta colita que quede más oscuro y ahora si yo lo hago como en mi ojo con este se me mancha un poquito porque está ya muy gruesita la punta entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar el Stila el Smudge Pad o puedes tomar tu Black Track de Fluid Line y con este puedes estar tú este puedes aplicar lo que son las comisuras para que queden más más perfectas entonces voy a tomar mi pincel este es el de Martora el 17-070 o Martora perdón entonces ahora voy a empezar aquí en la comisura y esto lo que hace también es cuando pones encima haces que te duren más si le quieres aplicar sombra también encima al callal o a cualquier delineador este hace que sea más duradero entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a trazar con una línea más horizontal y ahora voy a seguir la forma de mi ojo y aquí lo estamos limpiando ahí quedó perfecto entonces si cualquier cosa no este no se me ensució mucho pero si me gustaría pulirlo entonces voy a tomar nada más mi desmaquillante voy a tener mi Q-Tip porque queremos que quede lo mejor posible y también pues una ya así con este look o con cualquier otro ya tienes idea de que puedes hacer entonces nada más con el mismo Q-Tip vamos limpiando ese exceso que se pudo haber caído o que se fue choquito o algo nada más lo vas haciendo vas siguiendo después con el otro lado que está seco ya nada más le quitas una de las cosas que también puedes hacer es que si no te quedó tan perfecto así el que se vea hacia arriba con el mismo Q-Tip lo puedes limpiar y ya con eso ya tienes una colita más perfecta entonces aquí ya nada más voy a quitarle con el algodón y ahora ya nada más le pasas con tu maquillaje ok entonces ya que aplicaste tu maquillaje nada más que fue tu corrector y maquillaje a mí me gusta cubrirlo más puedes tomar tu polvo tu brocha y nada más darle una pasadita aquí abajo para fijarlo y así también no se pliega y entonces ya tenemos eso listo vamos a rizar la pestaña entonces ya rizadas las pestañas rímel usa de tus rímel que hacen que las pestañas se vean más intensas yo voy a usar el rímel de Mary Kay este es el que estoy usando entonces vamos a aplicarla varias capas y si tú gustas puedes aplicarte pestañas postizas en mi caso eso se me hace que se ve que se ve bien y como tengo aquí mi pues tengo bastante pestaña creo que se ve se ve intenso arriba y abajo aquí estamos aquí se me manchó tantito hoy ahora ha sido el día de las manchadas como les digo mejor porque así ustedes están viendo están viendo cómo queda entonces bueno ya los ojos ya los terminamos ya tenemos aquí el look este en esta área ahora vamos a trabajar el resto del rostro y voy a tomar el rubor de el este hace mucho que no lo sacaba este es el de estudio entonces voy a este es como que el equivalente del de NARS el orgasm entonces este rosita es como un coral es como un coral entonces vamos a aplicarla más ligeramente en diagonal y también así nada más en la mejilla pueden ver como ya se ve igual tantito en la punta de la nariz no hay que dejarla solita ahí estamos y ahora vamos a a maquillar los labios y voy a usar este labial de Max que se llama Loving It que me encanta está muy bonito ahora me cambié el color de cabello necesito buscar otros neutrales es un café que quede bien intenso y si ustedes gustan pueden delinear sus labios también del mismo color de su labial y entonces este es nuestro look de árabe espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado está muy muy bonito y pues ya muy muy pedido este look así que ahí nos estamos viendo chicas bye 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 ¡Gracias!